Miss Georgia diciendo de nuevo presente en el Miss Transtar International 2019 en este momento la vemos en traje de baño como todos ustedes querían verla Miss Georgia, bienvenida de nuevo ¿Cómo lo haces para mantener tu cuerpo como esta? En realidad soy danza y fui ganadora en Georgia tres veces, soy campeona en Georgia, la danza latina Sí, y cada mañana intento, si tengo tiempo libre, intento ir a danza o a veces en yoga ¡Muy bien, muy bien, interesante! ¿Te gusta danza demasiado? Sí, es mi vida, danza, si estoy cansado o si tengo depresión, cuando danza, todo lo olvido ¡Muy bien, muy bien! Es un placer tomar algunas clases de danza con ustedes, seguro que nos disfrutamos! ¡Sí, sí! ¡Gracias mucho, Miss Georgia! ¡Gracias!